Este jueves será el último día para que los camiones y pasajeros saliesen de Francia hacia el Reino Unido antes de que éste abandonase el mercado único europeo. El flujo de personas y mercancías a través del Canal de la Mancha cambiará significativamente desde el 1 de enero. Habrá más papeleo y más burocracia para los viajeros y empresas antes de cruzar el mar. Los pasaportes deberán tener al menos seis meses de validez y habrá nuevos límites en el Duty Free. Estos son algunos de los últimos camiones que llegaron al Eurostar en el túnel de Calais antes del inicio del Brexit. Y es que el fin de la libre circulación afectará a más de 500 millones de personas entre Gran Bretaña y los 27 estados de la Unión Europea. Los controles aduaneros en las fronteras volverán por primera vez en décadas. Eso significa que se esperan colas y molestias por el papeleo adicional.